No se escucha nada Tucumán, 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 Gritos, bienvenido, carritos, Jiménez, Mora Y los vamos arriba de todos los monedos, arriba, 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 arriba A ver los gritos, los hirios, la ovación de Tucumán para Carlos Cabrón Jiménez Estamos preparados con los fotógrafos si pueden despejar el escenario ¡Mora! ¡Te queremos Mora! ¡Sos un ídolo! A dar los gritos, los aplausos, las manos arriba ¡Vamos! 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 ¡Eh! 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 ¡Con ustedes, saludos, la Mora Primera! ¡Eh! 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 ¡ Los chancas mantenía a su madre y en la flor de su inocencia tocó romance con la delincuencia El era un federal que estando de turno en la seccional Escuchó la voz de alarma y de inmediato acudió con su arma Y se hizo abandonado, nadaba en mal de droga y pecado De profesión delincuente y también estaba armado hasta los dientes Y pasó, pasó, pasó lo que tuvo que pasar Se enfrentaron padre e hijo en un procedimiento policial Se miraron frente a frente En sus ojos había fuego Una ráfaga en la noche Un chico delincuente cae muerto al suelo Quiero escucharnos a ustedes Quiero mirar, mirar, mirar Fuerza, fuerza Fuerza Un chico delincuente cae muerto al suelo Huele y tiene la tía La rueda del destino gira que gira ¡Arriba las palmitas! Dedicado para la gente de la barra de la gruta Él era un federal Sapa en manos, combatía el mal Solo una margen en el pasado Que su propio hijo había abandonado Era un chico de la calle La cierto charanca ya tenía su madre Y en la flor de su inocencia Todo un romance con la delincuencia Él era un federal Que estando de turno era seccional Espechó la voz de alarma Y de inmediato acordeó con su arma Ese hijo abandonado Nadaba de madre, de droga y pecado De profesión, delincuente Y también estaba armado hasta los dientes Y pasó, un falso pasó Lo que tuvo que pasar Se enfrentaron a mi hijo En un procedimiento policial Se miraron frente a frente Tus ojos abrían fuego Una ráfaga en la noche Un chico delincuente cae cuando al suelo bió el 싫ón ¡Para qué sentir chiques! ¡Vamos! 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 ¡Luero saben! ¡Vamos! Sche depois de ir creando E un padre policial exercises ¡How'das va? ¿Vamos o le dinden nao?! ¡Vamos! 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 El Nicoladro me pade la policía El corazón que tiene la vida La rueda del destino que tiene la policía La rueda del destino que tiene la policía La rueda del destino que tiene la policía La conocí una tarde, apareció la primavera Cuando sale la luna, mi pensamiento está con ella La niña de mis sueños, ella es la niña de mi vida Quisiera ser la sombra que la acompaña noche y día Me muero por ella, pero no sé cómo decirle que la quiero Me muero por ella, y hasta del aire que respira tengo seda Quisiera decirle que la quiero, y me da miedo, no te la pensará Porque su amor a nadie es como un sueño, quisiera verlo hecho realidad Quisiera decirle que la quiero, y me da miedo, no te la pensará Por favor, para mí es como un sueño, quisiera verlo hecho realidad Por favor, para mí es como un sueño, quisiera verlo hecho realidad Por favor, para mí es como un sueño, quisiera verlo hecho realidad Ellos son mis amigos, y cantándome con suela Me muero por ella, pero no sé cómo decirle que la quiero Me muero por ella, y hasta del aire que respira tengo seda Quisiera decirle que la quiero, y me da miedo, no te la pensará Porque su amor a nadie es como un sueño, quisiera verlo hecho realidad Pues quisiera decirle que la quiero, y me da miedo, no te la pensará Porque su amor a nadie es como un sueño, quisiera verlo hecho realidad Por favor, para mí es como un sueño, no te la pensará Condole Apostolo de Colombia La conoce una tarde, apareció la primavera Cuando sale la luna, mi pensamiento está con ella La niña de mis sueños, ella es la niña de mi vida Quisiera ser la sombra, que la acompaña no te iría Me muero por ella, pero no sé cómo decirle que la quiero Me muero por ella, y hasta del aire, que respira, tengo sed Quisiera decirle que la quiero, y me da miedo lo que la pensará Porque su amor para mí es como un sueño, quisiera verlo, es la realidad Quisiera decirle que la quiero, y me da miedo lo que la pensará Porque su amor para mí es como un sueño, quisiera verlo, es la realidad Quisiera decirle que la quiero, y me da miedo lo que la pensará Porque su amor para mí es como un sueño, quisiera verlo, es la realidad Que problema, que problema, tengo dos negras, tengo dos negras al lado mío ¿De quiénes son las negras? A mí que me encantan las negras Aguante, ¿qué dicenle? Eso que tiene ahí arriba, aguante Barrio AT ¿Está bien? AT Solamente yo puedo subirme arriba, los monos suben arriba solamente Ese lugar me pertenece a mí, tengo que ir a subir yo a cantar ahí Ustedes se tienen que bajar después Tírame ese Tengo dos negras acá, prendeme la luz Prendeme la luz arriba ¿De quiénes son estas dos negras? ¿Cómo está? Para el peticio David Y para la gente de los... De los Gardelitos, le mandamos un abrazo También para los sales, le mandamos un abrazo también Sí le enojo, sí le enojo Son amigos Para la chancha Y para... Se me aumentaron, tengo tres negras ahora Me voy a ir con las tres negras Bueno, ¿es de tuya? Estas dos negras, no sé de qué son ¿Cuál es tuya? Ninguna ¿Qué es lo que? No puedo, no puedo cerrar No sé de qué son estas gafas, pero me las voy a poner Todo el mundo la miraba Egoísta y ambiciosa Egoísta y ambiciosa Un día me devolvió El anillo que le di Y buscando otros caminos Voló como una paloma Hizo como un pajarito Triste y solo me quedé ¡Fuerza! 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 Ya pagué las consecuencias del amor que tuve ayer Quiero vivir Camine bajo la subida, el agua me está cayendo La sola mi pensamiento, su bella imagen quedó Y solo como un peregrino, quise dar luz a mi sombra Y que cesara el diluvio que había en mi imaginación Así fue pasando el tiempo, hasta que logre que un día La sonrisa de mis labios, de nuevo volviera a mí Te puede curar mis heridas, otra vez la muy maldita Se ve que quiere el cariño y el amor que Dios se quiere La gato Señor azul, ábreme las puertas de mi amor No quiero la de las que yo mando más mi corazón Ya pagué las consecuencias del amor que tuve ayer Quiero vivir Quiero vivir Para el peligroso Para el peligroso Quiero vivir 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 Y toda su familia No serán parientes míos estos No son Jiménez No, la única Jiménez que quedó Se me morió hace mucho tiempo Para Para la lora de Hipólito Para Para Kini De Hipólito A ver hay más gente de Córdoba Altagracia Sí Jofre Y la muñeca Para los muchachos que están en la sala VIP Le mandamos un abrazo En la sala VIP Es un poquito más caro Pero están Están cómodos Para los muchachos que están en la sala No se vayan a querer caer por favor Lo único que les pido Tranquilidad Este Para los muchachos que están en la zona En la sala VIP Y los que están allá en la tribuna derecha A mi derecha no Para esa tribuna grosa al frente allá Para la gente de 11 11 de marzo ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 ¡Hey! 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 Sí, mi viejo era muy pobre y no tenía para darme de comer Deje el segundo grado y tuve que salir a trabajar Sí, a veces yo hago changas, yo la soy peón de albañil Pues no me dan trabajo, no soy perito mercantil La sociedad dice que soy un marginado La misma que me usa para poder estar El marginal me llama, el marginal 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 Sí, mi viejo, que era muy pobre y no tenía para darme de comer Desde el segundo grado, y tuve que salir a trabajar No, 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 no es fácil, si no hay armas, armas para luchar La vida me dio una espada, con la punta sin afinar La sociedad dice que soy un marginado más La misma que me usa, para poder escalar El marginal me llama, el marginal El marginal me llama, el marginal ¡Huevo! ¡Huevo! El marginal, el marginal Para el peluquero peligroso de Barrioset A la señorita que le cortó el pelo, a la placa Seis meses está, está deprimida Por seis meses no va a salir a la calle Hasta que no le crezca el pelo, dice Para la gente Para vos, para vos No veo, no veo, la luz me quita el día Marginal, me llaman vos, el marginal 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 Marginal, me llaman vos Para el permiso David Para que te dé hogar delito Le manda un buen abrazo 81 Vamos a presentar tres temas De este disco Pero antes Pero antes Voy a dedicar para todos Para la gente de barrio Ejército Para la gente de Villa De Villa Las Muñecas Villa Las Muñecas Para la gente de barrio Ya dijimos 11 de febrero Este es febrero 11 de febrero Para la gente de barrio Para la gente de barrio El Molino Para la gente de barrio San Roque Para la gente de barrio San Ramón San Ramón Barrio Los Plátanos Barrio 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 Ate Que están ahí arriba Para la gente de Barrio Para la gente de barrio Matadero Para la gente de barrio La Bombacha No Para la gente de barrio La Bombilla La Bombilla Para la gente de barrio Con la Costanera Para ir a barrio La Fuerte La Fuerte De Ranchía Y para todos los Tucumanos Para la gente de Catamarca Santiago del Esteiro También para la gente de Salta Jujuy 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 Párate un cuarteto Para todo Tucumán Bonita Así pueden bailar Vendeme la radio Páreme un cuarteto Vendeme la radio Que quiero bailar Quiero bailar Páreme un cuarteto Páreme un cuarteto Páreme un cuarteto No comisarial Deja esa frecuencia Que me pongo a bailar Quiero bailar Saca a los parlantes Póndelo con todo Saca a los parlantes Que quiero los reventar Saca a los parlantes Póndelo en la calle Que por todo el barrio Yo los quiero escuchar Quiero escuchar Saca a los parlantes Póndelo al palazo Que por todo el barrio Yo los quiero escuchar Vendeme a bailar 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 conmigo Vendeme a bailar Vendeme a bailar Vene a bailar, vene a bailar, vene a bailar, vene a bailar cuarteto Yo quiero jodas, yo quiero jodas, que venga todo junto, que vamos a cuartetear Yo quiero jodas, yo quiero jodas, bailecemos las ruedas, salgamos a bailar Vendeme la radio, poneme un cuarteto, poneme un cuarteto, que quiero bailar Vendeme la radio, poneme un cuarteto, poneme un cuarteto, que me quiero bailar A verlo del barrio, a verlo del centro Que es el más fuerte negro que quiero escuchar Por todas las calles, por todas las calles Hoy en un cuarteto que quiero bailar Vení a bailar, vení a bailar, vení a bailar Vení a bailar conmigo Vení a bailar, vení a bailar, vení a bailar Vení a bailar, vení a bailar, vení a bailar Esa Vamos arriba las palmitas Esa Saca los parlantes, ponle el repalo Pónganme los sesos de tanto cuartetear Pónganme los palestos, que son cañalazón Pónganme los sesos de tanto cuartetear Pónganme los palazón, ponle el palazón Que me viene el cuerpo que quiero bailar Pónganme los palazón, ponle el palazón Que tiene la tierra de tanto bailar Vení a bailar, vení a bailar, vení a bailar Vení a bailar, vení a bailar, vení a bailar conmigo Vení a bailar, vení a bailar, vení a bailar Vení a bailar, vení a bailar, vení a bailar Salgan todos a la calle Los parlantes se están reventando Más fuerte hay, hay No, no, no es mucho, ponelo a mangazo Están diciendo los noticieros Que el obelisco se está moviendo Los cordobeses están topando Y todo el mundo este cuarteto está cantando Vení a bailar, vení a bailar, vení a bailar Vení a bailar, vení a bailar por mí Arriba todo el mundo Vení a bailar, vení a bailar Vení a bailar, vení a bailar por mí Vení a bailar, vení a bailar, vení a bailar conmigo Vení a bailar, vení a bailar, vení a bailar Vení a bailar por mí Si esto no es cuarteto, el cuarteto ¿dónde está? San Vicente, La Salina Los Salinas Los Salinas Ahí Los Salinas La S Para la gente y la Petú para los caseros Arriba todo el mundo Arriba las palmas Arriba las palmas Arriba todo el mundo Arriba todo el mundo Arriba todo el mundo No, no, no Arriba todo el mundo Arriba todo el mundo Esta canción se llama La Tribu La Tribu Tucumana Está presente esta noche aquí en el ranchillo Somos la tribu, la tribu, la tribu Regüen las triencias Somos la tribu, la tribu fuerte será Que ha venido a tu comando en los carnavales de ranchillo Somos la tribu, la tribu fuerte será Que la corte un vaso con pierna y pandereta Arde la noche en mi Córdoba querida Con el reflejo de la luna en su guía Poquito a poco les visten de alegría Todos sus tallas y largas avenidas Deja el barrio, todo viene llegando Vica pintada y los chicos perfumados Se da la mano y ya entramos bailando Poquito a poco la tribu se va armando De Bella Vista, La Violeta, Barrio Puemes Libertador, General Augusto y San Vicente Barrio San Jorge, Tiburro y Barrio Oña Urca, Colón, Alberti, Colonia Lola De Villa Urquiza, La Francia y Tepeyú Yo no te lo guardé con el marqué Y que ni a eso ¡Ay, nada! Y Tucumán La tribu, la tribu, la tribu, la tribu, la tribu, la tribu con Tupala La tribu, la tribu, la tribu, la tribu, la tribu, la tribu, la tribu con Tupumala La tribu, la tribu, la tribu, la tribu con Tupala Somos de Córdoba, la tribu con Tupala Somos de Córdoba, la tribu con Tupala Somos la tribu que ha venido a Tucumán En el carnaval del barrio y el beranchillo Vivo del tango, lo que cuarteto, lo marginado Corre mucho, mucho tiempo Ahora se baila en cada esquina En Tunga, Tunga, cinco días de alegría Me acuerdo cuando yo bailaba con la Leo En carnavales, girando a paso lento Pero en la tribu, la tribu ya cambiado Ahora se enseña con los brazos levantados En Villapay, Purredón, el Chaco Chico Villa Salay, los Plátanos y Villa Noe del Julio Barrios Quirisol, los Álamos y Cabildo Barrios Talleres, Chofre y Villa Los Pinos De la Vitalia, San Rocco y San Martín Las Flores Villaderas, Chico Arbuey Y más aquí La tribu, la tribu, la tribu, la tribu, la tribu La tribu, la tribu, la tribu, la tribu, tu fulmana La tribu, la tribu, aquí hay una tribu impresionante La tribu, la tribu, tu fulmana La tribu, la tribu, la tribu, la tribu, tu fulmana Somos la tribu, somos la tribu, somos la tribu, sangre cordobesa y tu fulmana Somos la tribu, somos la tribu, sangre cordobesa y tu fulmana Somos la tribu, somos la tribu, somos la tribu, somos la tribu, la tribu, tu fulmana La tribu, la tribu, la tribu, la tribu, la tribu, la tribu, tu fulmana A ver, a ver la ovación Al gordito La chompa azul Ya te la tiré master Te la agarraron ahí los pibes Dale la chompa azul al gordito Dale la chompa azul al gordito La agarraron los chicos de adelante Te diste vuelta Y perdiste master A ver la ovación Ahí estamos Nerea A ver la ovación de Tucumán Para Carlos La Mona Jiménez Te queremos Mona Te amamos Sos el más grande El más grande A ver, los gritos, los silbidos Que revienta ranchillos Esto es para vos Mona Voy a invitar a Eduardo Calafiore Titular de Horizonte Producciones Y esta placa recordatoria La Mona representa el cariño El amor El afecto que tiene la gente de Tucumán A ver los aplausos bien fuerte Eduardo Gracias Gracias a Eduardo Calafiore Y a Horizonte Producciones Porque vos Hiciste posible Que la Mona Esté nuevamente en Tucumán Y esto se merece un aplauso Gracias Eduardo Gracias Simplemente quería agradecer A vos Mona En nombre de Cruz San Antonio de Ranchillos Y Horizonte Producciones La empresa a la cual represento Por tu paso en estos carnavales Por Tucumán Y espero que sea Hace dos años Hace 15 años que no venía a Tucumán O 13 años Y la gente se lo merecía Claro que sí Claro que sí Esta parte de una nueva camada Cuando yo venía Eran todos gente grande Gente mayores Ahora son todos pendejos Todos con una onda impresionante Son todos pibes jovencitos Chicas jovencitas Lindas pibas Lindos pibes No que sea No van a pensar que me como la bala Digo, lindos pibes En el buen sentido de las palabras Le preguntamos a la gente Si quiere que sea la última vez O quieren otra Una próxima gira con la Mona No sé Si ellos quieren Vuelvo El año que viene Acá no No voy a dejar de venir a Ranchillos No, ya les dije ya El año que viene Vuelvo al Ranchillos Ya está Ya estamos ya Bueno Bueno, si la gente lo quiere Aquí estará Si Dios quiere A ver qué dice Horizonte Producción En su giro Despedida Del interior del país Al más viejo Ah no Al más grande Al más viejo Al más grande Del cuarteto A Carlito El amor De San Miguel De Tucumán Me voy a sacar a llorar Si mi papá Mira esto Él se largaría a llorar Mi viejo Que era tucumano Me dijo Vamos Yo venía a visitarlo A los 8, 9 años A los 10 Venía A visitar a mi tía La única tía Que quedaba Que quedaba De los Jiménez Ahí, ahí En Villa 9 de julio Gracias Mi papá sería Un orgullo Que él Tenerlo Porque se murió Muy joven Con mi papá 53 años Muy joven Lo podría tener Hoy 78 años 80 años ¿Qué va a tener? Para todos los tucumanos Gracias papi